Desde el lunes 3 hasta el domingo 9 de abril se realizó la Semana Especial Jesús Venció, transmitida por la TV, la Radio Nuevo Tiempo y nuestras plataformas digitales. El pastor Jason Montoya fue quien presentó cada día valiosos mensajes en los cuales se abordaron profundos temas en el contexto de la fecha tan especial de Semana Santa que inspiraron a nuestro público a tomar la mejor decisión, seguir a Jesús. Y para que cada televidente, oyente e internauta puedan continuar en sus hogares, profundizando su crecimiento espiritual, también se ofreció una de las más recientes guías de estudio de la Biblia, totalmente gratuita, titulada La Cura del Pecado. Como resultado, más de 600 personas solicitaron este y otros de nuestros materiales sin costo alguno, y además se registraron como nuevos alumnos de la Escuela Bíblica. Y más de 1.500 personas entraron en contacto vía WhatsApp para expresar su deseo de estudiar la Palabra de Dios. El impacto de esta Semana Especial fue muy grande, y tú puedes volver a disfrutar de este valioso contenido, o inclusive verlo por primera vez, si es que no pudiste participar cuando fue transmitido en directo, visitando la plataforma ntplay.com barra es. Jesús venció. La primera programación especial que la red Nuevo Tiempo ofreció en este 2023 llegó a tu hogar gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Y para que podamos ofrecer más propuestas como esta y nuevas guías de estudio de la Biblia gratuitas, necesitamos tu apoyo. Ingresa a nuestro sitio en internet, ángeles.nuevotiempo.org, para conocer el proyecto a través del cual se sostiene esta red de comunicación, por medio de las contribuciones financieras de miles y miles de personas que creen en la noble misión de compartir esperanza.